¡Ey! ¿Pero qué pasa chavales? ¿Todo bien? Esperense, así no era. Soy LosRoy y en esta ocasión les traigo un dato geek más de nuestra querida nación del sol naciente, Japón. En esta ocasión, Caballero5Soles les presenta los openings y los endings de Overlord. Y si no tienes idea de qué es Overlord, te lo resumo tantito. Overlord es un anime que salió ya hace algún tiempo. Cuenta actualmente con tres temporadas y básicamente la trama se sitúa en un mundo alternativo de fantasía. Ya que cierto personaje se queda atrapado en los servidores de un juego, la cual se convierte en su realidad. Pero este dicho personaje era el líder de uno de los gremios más grandes existentes del juego. Su personaje está tan roto que no necesita de nada más. Y cuenta con diferentes leales sirvientes, los cuales le apoyan en este nuevo mundo. Ya que buscan más sobrevivientes o personajes pertenecientes del mundo del que él viene. Junto a este grandioso anime lo acompañan tres openings y tres endings. Yo les vengo a dar pues tantita mi opinión de cuál considero mejor que otro. Para decidir cómo los iba a enumerar, me basé en dos cosas sencillamente. Instrumentación e impacto. Así que empecemos. Para el primer ranking puse el opening de la primera temporada. Y se llama Clatatonia, de la banda OXT. De los endings, en el primer ranking también puse el ending de la temporada número uno. Y la canción se llama LLL, de la banda Meet & Road. Para el segundo ranking de los openings puse el opening de la temporada número tres. La canción se llama Voracity y es de la banda Meet & Road. Para el ranking número dos de los endings, puse la canción llamada Silent Solitude, de la banda OXT. Para el ranking número tres de openings puse el de la temporada dos. Se llama Go Cry Go, de la banda OXT. Tercer ranking de los endings, puse el de la temporada dos. Llamado Hydra, de la banda Meet & Road. Eso fue todo por este video. No olviden seguirnos en redes que los estamos checando. Hola, yo soy Alex de Caballeros 5 Soles. En esta ocasión les traigo el dato cultural de Japón. Todo en la conmemoración de las olimpiadas que se festejarán este año en Japón, por supuesto. Y en esta ocasión les traigo un top de bebidas japonesas. En el top número 10 está Water Salad. No la he probado, empezamos por ahí. Pero escúchenme un par de segundos. Agua de ensalada, agua de ensalada, agüita de ensalada. No sé qué opinan ustedes de eso. A mí me parece algo que quisiera probar, pero me da un poquito de miedo. Sé que hay varios sabores, así es que habría que probar. Top número 9, Haposhu. Es algo así como una cerveza, pero más suave. Está hecha de malta, sí, pero su concentración de alcohol es tan baja que incluso no se considera una cerveza. Y creo que justo por eso está en el top 9, pero insisto, algo que hay que probar. Top número 8, Leche de soya. Sabe muy curioso, aquí en México he probado leche de soya, por supuesto, y la verdad es que no me encanta. Pero en Japón tienen de sabores, y de muchos sabores. Ya saben, los clásicos, chocolate, café, té. Pero también tienen de plátano y ciruelas, y eso se escucha muy curioso y la verdad es que me dan ganas. Top número 7, y este creo que muchos lo van a ubicar. Ubican esta botellita como triangular que parece aplastada de en medio. Y que para abrirla tienes que golpearla con una tapita. Bueno, esta se llama Ramone, y se ha hecho muy popular, y no nada más porque sí. No alcanza los tradicionales tradicionales, pero es muy buena, y por eso está en el número 7. Top número 6, Yogurt líquido. Muchos me verán feo. Sé que se escucha raro, pero es yogurt líquido. Y de nuevo, muchos sabores. Y yo quiero probarlos todos. Soy una persona curiosa y prácticamente como de todo. Y el yogurt me gusta muchísimo. Incluso el natural, sin azúcar natural. Entonces esto me está agradando. Ahora sí, top número 5. Empezando por el awamori, que se fabrica en Okinawa. Y se ha convertido tan clásica que hasta le dan como recuerdo. En el top número 4 está el nigori sake. Es básicamente sake, hecho de arroz, fermentado. Pero hay una característica que la hace muy especial. Y es que esta bebida alcohólica no está filtrada. Entonces parece ser cremosa. Y no es transparente, es blanca. Lo que a la gente no le termina de encantar es que es un poco más fuerte. Pero sigue siendo muy buena. En el top número 3, el té. Porque es todo un arte. Y no hay más palabras para explicarlo. El siguiente es el sochu, que es competencia amistosa del sake. Es una bebida alcohólica, pero sí está hecha a base de patatas, trigo o cebada. Y en primer lugar, el sake yunmai. Sake de gran calidad, que ya de por sí por ser sake es excelente. No tan fuerte y muy bueno para acompañar comidas. Bueno, y eso ha sido todo por ahora. No olviden seguirnos en redes sociales donde nos encuentran como Caballeros5soles5 con número. ¿Qué tal? Caballeros5soles trae para ustedes un dato deportivo en esta ocasión del país de nuestro querido Japón. Y si somos un poco más específicos, un dato deportivo sobre las olimpiadas. Como todo en esta vida y como en la mayoría de mis trabajos, todo cambia. Unas cosas se mantienen, otras no. Muchas se hacen a cuestión de votación, otras por necesidad, otras porque pues al final no terminaron gustando. O por cualquier motivo en especial. Las olimpiadas no se salvan de esta regla pues que considero universal. En las olimpiadas también cambian varias cosas. Bueno, cambian deportes. Agregan o quitan. Y aquí la cuestión es. ¿Qué pasó con la lista de deportes o disciplinas para Tokio 2021? Bien, primero hay que decir. Se agregaron 5 deportes completamente nuevos que jamás habían estado en las olimpiadas. Estos deportes pues son el surf, el skateboarding, el karate y también el baseball y el softball. Y sí, se agregaron estos 5 nuevos sumando un total de 33 deportes y disciplinas a las olimpiadas. Solamente voy a decir comparados con Rio 2016. No se quitó ningún deporte, simplemente se agregaron estos 5. Pero sí quitaron muchos deportes, o mejor dicho, rechazaron deportes que querían agregar a las olimpiadas. Pero pues no, rechazaron completamente por X y Y motivo. Y pues ahorita van a saber cuáles son uno de ellos. De los que rechazaron están los deportes aéreos, el fútbol americano, el billar, los bolos, bolos sobre césped, ajedrez, netball, courseball, floorball, disco volador, soga tira, mejor conocido como un tira ya floja, deportes acuáticos y wushu.